Un placer estar aquí y acompañarlos en el programa. Gracias, gracias. La entrada de Risi y Richard no es nueva en esta tribuna. No, amigo. Cásico equipié, le dieron el diploma, pero se venció. No lo renovó. Es verdad, es un cuásico equipié. Pero regresa. Hay que preguntarle si él la recibió dividiendo el programa, porque yo soy un cásico equipié y aquí no llega nada. ¿Y por qué le hace la pregunta de manera tan indirecta? Dile el directo. A ver, ¿qué es lo que le hace? Pura curva. Fue imposible esos garabatos, pegarle un batazo. Bueno, vamos a comenzar el programa contigo. ¿Cómo comenzamos? Tu programa ya está en la recta. Eres ya candidato virtualmente. Eres ya candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo te sientes en ese papel? Muy a gusto, muy honrado de acompañar a Maribel Gordón, quien es candidata por la libre postulación a la presidencia. Por un lado porque es una mujer a la que admiro. Tiene una trayectoria de lucha junto al pueblo. Es una persona de convicciones, de principios, de integridad. Y en todos los momentos críticos de este país, como la lucha contra la reforma del seguro social, la lucha en contra de la minería, en contra de la vulneración de los derechos laborales, ella siempre ha estado del lado del pueblo. Y por otro lado, de haber sido designado por los movimientos sociales, la candidatura de Maribel contó con el apoyo de distintas organizaciones populares, de obreros, de campesinos, de las mujeres, de los afrodescendientes, de profesionales, estudiantes, y que hayan determinado que yo era quien debía cumplir con esta responsabilidad, porque, lo digo así tal cual, es una responsabilidad, no es un puesto ceremonial o decorativo, implica trabajo. Trabajo junto a los otros de cientos y miles de activistas, de militantes, de simpatizantes de la candidatura de Maribel, que la han empujado hacia adelante, para poder cumplir, creo yo, con algo que es bastante histórico. Es decir, que exista una candidatura hoy en día a la presidencia del país que representa a las grandes mayorías populares de Panamá. Ha sido una epopeya que pueda enfrentarse a las candidaturas del poder político y económico. Así que para mí es un honor y también un desafío enorme, porque, como mencioné, es una responsabilidad ante quienes ven como una esperanza la candidatura de Maribel. Bien, introducen en el debate, como te diría, en el debate, en la política de la democracia liberal, una corriente bien definida, que es una corriente favorable a un cambio de sistema, de cambio de sistema, hay dos grandes sistemas de debate, en la lucha doctrinal de la, digo, de la historia contemporánea, el socialismo y el capitalismo, vamos a hablar con toda franqueza, ¿no? Son las dos grandes corrientes doctrinales que se van batidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bien, a ver, introduces tú ese debate, en la lucha electoral de Panamá, el debate doctrinal, ¿sí? La lucha por un cambio de sistema radical, no al capitalismo, ¿sí? Sea el socialismo, uno de los que primero apoyó, apoya tu candidatura de Maribel, y la tuya también, ha dicho claramente, ha calificado al empresariado como una mafia, y yo, caramba, esta cosa, esta guerra va de verdad, a ver, ¿qué dice, qué dice el candidato a la vicepresidencia? Bien, está en la democracia liberal, está dispuesto a coexistir con las otras corrientes, ¿sí? Y, oh, ¿qué consideras una mafia al empresariado? Que es el en que se identifican casi todos los otros candidatos a la presidencia de la República. No, lo primero sería que aquí no se está planteando un cambio de sistema en Panamá y, en realidad, dentro de los debates en la mayoría de los países en el mundo, se dan dentro del capitalismo. El tema vendría a ser que es una realidad que en este momento ningún país está en posición de negar. El debate que se está dando es sobre el modelo. El hecho es que desde 1979 en Panamá se aplicó un modelo de política económica neoliberal basado en la privatización de los activos del Estado, la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, el achicamiento del gasto social en educación, en salud, y el paso de esos servicios al sector privado. Es decir, que se ha basado básicamente en ir reduciendo la cantidad del ingreso nacional que reciben los trabajadores en relación al capital. Por decir algo, en 1999, todos los trabajadores asalariados, etc., informales e informales, tenían un 34% de todo el ingreso que se producía en Panamá. Hoy en día eso se ha reducido a 10 años después, un poco más de 10 años, se ha reducido a 24%. Es decir, que de la riqueza que se está produciendo en Panamá, quienes trabajan cada vez más reciben menos. Lo que se está planteando en primer término tiene que ver con ese modelo de política económica neoliberal y superar ese modelo. Y esto también plantea otra cosa, superar una economía puramente transitista. Es decir, que obsesionada solamente con mover mercancía de un punto al otro. Se habla de potenciar una estrategia de desarrollo nacional donde se logren fomentar los sectores productivos de la economía que implica la industria, la agroindustria y la agricultura. Esto significa poder apalancar la posición geográfica, el transporte internacionales, los distintos servicios que ofrece Panamá y articularlos a esa actividad productiva en distintas regiones del país. Lo que también significa romper con la concentración de toda la actividad económica en la zona de tránsito, en el área metropolitana. Esto significa cómo podemos diversificar, cómo podemos dinamizar los sectores productivos de la economía, convertirnos en una economía que produce con valor agregado. Y ahí vemos el ejemplo claro de los países asiáticos, el sudeste asiático, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX lograron industrializarse a un paso significativamente veloz. Corea del Sur, Singapur, Vietnam, China, pero estamos hablando de política industrial y política industrial que fue efectiva en esos distintos países asiáticos que permite que hoy en día Corea del Sur sea una potencia industrial, que también lo sea Singapur. Ahí también hay una política logística de la cual podemos aprender, pero también la política social, que es importantísimo. Panamá es uno de los países en la región que menos gasta en política social, que incluye la inversión en salud, en educación y en seguridad social. Y ahí también implicaría cómo podemos aprender de la política social de Europa, de los países nórdicos ante todo. Cómo tú garantizas la salud, no como un privilegio, no como una mercancía para quien pueda pagar, sino como un derecho. Y el hecho de que tú puedas ampliar, mejorar cobertura y calidad de esos servicios. Pero eso pasa, claro, por el asentamiento del Estado, y ahí viene la pregunta que hacía Renato sobre las mafias. Entonces, evidentemente hay, como en todo, hay funcionarios corruptos, hay políticos corruptos, hay empresarios corruptos. No todos son corruptos, evidentemente. Al igual que la gran mayoría de los panameños rechazan la corrupción. No, no, Maribel ha sido... Empresarios mafiosos. Maribel ha sido... Hay empresarios mafiosos, claro. Y están, por ejemplo, ahora mismo están siendo juzgados en el caso Blue Apple. Y ahora mismo están siendo juzgados en el caso de Odebrecht, en el caso de New Business. Claro que hay empresarios mafiosos, pero no todos. Y Maribel ha sido clara que esta estrategia de desarrollo nacional, el Plan para la Vida Digna, requiere de la participación, no solo de los trabajadores, no solo de los campesinos, de los estudiantes, también de los empresarios. Y ha hecho la invitación a industriales, agricultores, a distintos productores, a sumarse a la construcción del plan, que es un plan en movimiento, en cambio, abierto a esa participación. Es decir, aquí se requiere un proceso de transformación de este país donde quepan todas y todos los que no sean parte de las tramas de corrupción que están llevando al país a la ruina. La contraparte tiene la palabra. Ya se trabó el debate doctrinal. Hasta aquí está el debate doctrinal. Bien, a ver. Te vas a robar la primicia de un debate y ya. Ya está el debate doctrinal en la mesa. Lo que yo escuché que Richard acaba de retratar no tiene mucha distancia con una política neoliberal desde mi perspectiva. Es más mercados, vamos a abrirlos, vamos a generar valor de contenido nacional, vamos a producir riqueza en la República de Panamá. Y yo, francamente, aunque le podamos poner un apellido, le podamos poner otro, creo que en el objetivo, en el centro estamos apuntando en la misma dirección. Yo me atrevería a hacer alguna nota, ¿no? Yo creo que dentro de los empresarios corruptos, de los políticos corruptos, de los funcionarios públicos corruptos, yo creo que habríamos que añadir sindicalistas corruptos. Yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo en añadir sindicalistas corruptos en esa lista. Richard. Históricamente en Panamá han habido dirigentes sindicales de sindicatos, podríamos llamarle amarillos, es decir, los sindicatos que venden a sus trabajadores, que en vez de luchar para defender los intereses de sus trabajadores, se venden básicamente a la patronal. Y eso ha sido una práctica que le ha hecho mucho daño al movimiento sindical panameño. Y hay que valorar los dirigentes sindicales que están siempre del lado de sus trabajadores, buscando la mejor convención colectiva, las mejores condiciones para los trabajadores, que además permitan que continúe la actividad económica. Yo no me refería a los sindicatos amarillos, yo me refería a la opacidad de los sindicatos no amarillos, como manejan las cuotas sindicales. Eso ha sido un reclamo histórico de los trabajadores, de que no tienen idea en qué se están manejando esos recursos. Y la otra cosa que me gustaría saber de parte tuya es si tú crees que el sistema democrático que se utiliza para la elección de la Junta Directiva Suntrax es el mismo sistema democrático que debería seguir el país. Bueno, el Suntrax, al igual que gran parte de los demás sindicatos del país, eligen democráticamente a sus dirigencias. El sistema democrático que debemos utilizar dentro del país es uno que debe dejar de ser solamente representativo y volverse participativo. Es decir, en la medida que hoy en día elegimos presidentes, diputados, alcaldes, representantes de manera democrática el voto de la mayoría, necesitamos un sistema que sea a la vez participativo. Esto significa que la ciudadanía adquiera poder de control sobre la gestión pública, que en el diseño de la política pública haya participación. Que en la fiscalización y supervisión del gasto público haya también participación de la ciudadanía para asegurarnos que los dineros se estén utilizando en lo que dijeron que iban a utilizarse y finalmente debe haber rendición de cuentas. Es decir, rendición de cuentas institucionalizado porque estas cosas se pueden hacer de manera informal o improvisada hoy en día, pero no está institucionalizado que uno pueda verificar el ministerio tal, la alcaldía tal, gastó o invirtió el dinero tal cual dispuso que iba a hacerlo y que hayan consecuencias legales si en caso tal vulneran este pacto que debe tener con la ciudadanía. Es decir, tendríamos que hablar del paso de una democracia puramente representativa a una participativa donde el pueblo tenga mayor poder. Y tú crees, una última pregunta, ¿tú crees en la reelección indefinida o tú no crees en la reelección? Porque, por ejemplo, el modelo de Zuntrax es que presidente y secretario general de Zuntrax se han convertido, ¿sabes? En la quinta esencia de la permanencia de una reelección absoluta, indefinida en el tiempo. Entonces, eso es un debate muy importante a nivel nacional en donde, a mi juicio, al pueblo para mí no le gusta la reelección de las figuritas, pero quisiera oír porque lo que tú has hecho es que has retratado que se generan gobiernos a lo largo del tiempo y miembros de esos gobiernos pues defraudan al electorado, ¿no? Y eso es lo que sucedió versus lo que debía suceder. Este movimiento del cual tú formas una parte muy importante ha estado anclado para llegar a donde han llegado en los esfuerzos que hizo Zuntrax en la recolección de firmas. Entonces, mi pregunta sobre eso es si efectivamente tú aspirarías a continuar el modelo de gobierno que Zuntrax le ha planteado a los miembros del sindicato o si tú estarías pensando un modelo distinto. Digo, honestamente yo no estoy calificado para responder preguntas sobre las interioridades del sindicato porque no pertenezco al sindicato. Es un sindicato que ha cumplido un valor valioso en este país en defensa de los intereses de sus trabajadores y en defensa de los trabajadores a nivel nacional. Aunque imagino que si fuéramos por esa línea de cuestionamientos o de preguntas a las que yo pudiera preguntar sobre el papel del partido panameñista, su involucramiento en casos de corrupción, su papel en la recolección de firmas, pero pensaría que eso incluso no es relevante para el debate que tenemos aquí, ¿no? Pero yo creo que aquí se está a favor de un país que logre profundizar la democracia, ampliar la democracia, aunque si desea responder sobre la involucramiento del partido panameñista, bienvenido sea, que creo que igual puede ser interesante para quienes nos están escuchando. Pero el movimiento social es amplio, aquí participan activistas del movimiento comunal, de distintos sindicatos, también de docentes, también de estudiantes, sí, es un movimiento bastante diverso, bastante amplio, y hay que tener presente un tema muy importante, cuando uno gobierna, uno gobierna para la nación, uno gobierna para el pueblo, y eso implica que a la hora de diseñar las políticas públicas, a la hora de gestionar el quehacer social, van a estar sentados todos los distintos sectores, van a estar los trabajadores, van a estar los empresarios, van a estar todos quienes quieren transformar este país, porque eso urge, eso urge. Bien, vamos, 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 hablaremos de política, hablaremos de ciencia política, de ciencia económica, bien, en el siglo XIX, en el siglo XIX, bien, surgió, se generó, nació la doctrina del capitalismo, bien, en la mente, un economista, un filósofo, Adam Smith, que dijo, bien, la iniciativa individual, la iniciativa individual, es el motor del progreso de la economía, si, se alcavase el capitalismo, pasa la libertad del mercado, bien, ¿qué pasa? a partir de la terminación de la segunda guerra mundial, si, esa, esa idea, esa idea, todo el siglo XIX, confrontada por el marxismo, y digo, no, no, pero en tu momento, eso no es así, el que pone, el que crea progreso, es el trabajador, la plusvalía, se la roban estos desgraciados, de los capitalistas, los empresarios, así que ese es el combate, hay que acabar con ustedes, para que haya una sociedad, dirigida por el pueblo, por todo el país, por el trabajo, y no por el empresariado, la ronda de mierda, ustedes se acaban por el trabajo, ese era, cálmate, Carlos, que este lenguaje del barrio, este lenguaje, Carlos, mira con ese lenguaje, el lenguaje, el lenguaje del barrio, es donde se va a chocar, cuando vayan a buscar ustedes los votos, y de favor, un cambio, y regresamos bien. Estamos presentando, más debate. regresamos, regresamos aquí, donde ya se trabó, el combate doctrinal, pero eso está bien, para la ilustración, de nuestra gente, bien, eso está bien, bien, vámonos, pues, a la lectura, de una mención, en Metro de Panamá, si señor, bien, la carretera Panamericana, se desarrolla, en la carretera Panamericana, se desarrollan, frentes de trabajo, de la línea 3, por la seguridad, de los conductores, recomendamos, respetar las señales de tránsito, y manejar con precaución, para evitar accidentes, autoridad de pasaportes, de Panamá, estamos en Panamá, Colón, Coque, Herrera, Veragua, Chiriquí, y Bocas del Toro, próximamente, en Panamá Oeste, y desde el Aeropuerto Internacional, de Tucumén, el costo de trámite, es de 100 dólares, descuento establecido, por ley, bien, tribuna electoral, la democracia, la hacemos contigo, si señor, panameña, panameña, Panamá necesita tu voz, una voz libre, de violencia política, de género, que nada te detenga, por más mujeres, por más mujeres, para una mejor democracia, tribuna electoral, la patria, la hacemos contigo, Colchones Dream, con My Dream, hemos logrado la combinación perfecta, para un descanso completo, en un ambiente libre, de ácaros, bacterias y hongos, tenga en cuenta, que usted pasa en promedio, más de 3 mil horas, al año en su colchón, My Dream permitirá, que su cuerpo, regenerar, células y tejidos, recuperando así, la energía empleada, durante el día, revitalizando cuerpo y mente, bien, estamos pues, en este debate, con Richard Morales, y Melitón Arrocha, bien, antes que se vaya Melitón, antes que se vaya Melitón, aquí al amigo Melitón, va hasta el final Melitón, o como se menciona, en los corridos políticos, que Melitón le está tocando la puerta, a Martín Torrijos, no, no, no hay nada de eso, Melitón Arrocha, no le está tocando la puerta a nadie, a Melitón Arrocha, le están tocando la puerta, que es otra cosa distinta, si voy hasta el final o no, yo te digo, el plan A es ir hasta el final, como he dicho anteriormente, al final, lo que estamos tratando de construir, es una cosa mucho más grande, que cualquier ser humano, y lo que estamos intentando colaborar, es tratar de presentar algunas ideas, que ayuden a elevar el debate del país, a centrar el debate, en los temas que son realmente importantes, de nuestra perspectiva, y en ese esfuerzo, pues lo que hay que garantizar, sobre todo, es que haya una gobernabilidad democrática, en donde el próximo gobierno, pueda resolver los acuciantes problemas, que tiene el pueblo panameño, te diré a lo último, este esfuerzo, lo que intenta es, estar reorganizándose, lo que hicimos durante, y creo que Richard, podrá dar fe de esto, el sistema electoral, digamos, tiene un error a propósito, de como fue diseñado, para que aquellos candidatos, por la libre postulación, lleguen a la línea de partida exhaustos, y eso, pues complica muchísimo, cualquier aspiración, de cualquier candidato, por la libre postulación, pero nosotros estamos comprometidos, a reorganizar, y plantear una propuesta electoral, de cara a los comisiones, el próximo mayo. Una consulta, ya que tocaste el tema, de la libre postulación, y la pregunta es para los dos, este, tú eres parte, del partido panameñista, y la candidatura, Maribel, que termina siendo, una candidatura de libre postulación, también viene de un partido político, ¿no consideran que, sobre todo en la participación, es como contradictorio, porque termina siendo candidatos de libre postulación, que son parte de partidos políticos, organizaciones políticas? La libre postulación, es una forma, de candidatizarse, a un cargo de elección popular, lo fundamental, no es tanto, si es un candidato libre postulación, si es un candidato de partidos, lo que representa, lo que propone, y cuando digo, lo que representa, son los intereses, que representa, una candidatura, en este caso, es una candidatura, de los sectores populares, del país, una candidatura, de los trabajadores, de los profesionales, de los estudiantes, de los pequeños y medianos empresarios, es decir, es una candidatura, que representa, una visión de futuro, para Panamá, donde haya justicia social, y ambiental, en cuanto a, en cuanto a la, el plan, es decir, una candidatura, debe representar, una propuesta concreta, para el futuro de este país, y lo fundamental, ahí, es, que, que, esa candidatura, pueda, impulsar, ese, ese plan, en este caso, es el plan, para la, la vida digna, el cual, fue construido, de manera participativa, de manera abierta, y sigue estando abierta, la participación. está bien, Richard, pero, lo que no contesta, la pregunta puntual es, tú no consideras, que es un atajo, para los candidatos de partido, por tema organizativo, tema de estructura, el Frente Amplio de la Democracia, está recolectando firmas, sigue recolectando firmas, no llegaron a los cuarenta mil firmas, y terminas recogiendo una estructura, donde llevas ventajas, sobre los candidatos, plenamente independientes. No, 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 llevas, digo, realmente, realmente, el cambio fue, uno, hubo una reforma, en el código electoral, que básicamente, restringió el periodo, que tienes para inscribir un partido nuevo, y poder participar en las elecciones, que básicamente, para finales de, de este año, y el proceso de recolección de firmas, y Melitón aquí, ya lo, lo, lo mencionó, es sumamente extenuante, es sumamente exigente, el, el, es un proceso que duró un año entero, así que verdaderamente, no, no es que tú sales del proceso de recolección de firmas, con algún tipo, con algún tipo de ventaja, ¿no? Y, y si vemos la distribución del financiamiento público, todavía menos, la mayoría, la gran mayoría, el financiamiento, por ejemplo, lo que va a recibir el PRD, lo que recibe el CD, cada uno entre catorce, o trece millones, es decir, hay una desigualdad enorme, entre los candidatos libre postulación, a todos los cargos, y los candidatos de partidos políticos, pero yo reiteraría que es una forma, de postular a un cargo, a una persona, no es tanto que los libres de postulación, son independientes, y eso implica una valoración, o juicio ético, o moral, sobre esas candidaturas, ¿no? La clave es, qué representa ese candidato, qué propone ese candidato para el país. Déjame, de acuerdo, vamos a lo concreto, para mí, la candidatura de ustedes, a nivel tuya, es una especie de revivencia, de un partido político, que se llamó, Frente Amplio, por, Frente Amplio, por la democracia, sí, bien, para mí eso es la revivencia, de ese partido, a través de otro mecanismo, no, pero bien, eso es secundario, lo importante es qué proponen, qué proponen, yo lo voy a decir en lo concreto, minería, qué proponen esto, tenemos un problema de empleo, bien, ¿quién va a resolver ese problema de empleo? el Estado, el Estado como una empresa privada, la iniciativa individual, la inversión de traguera, en fin, ¿cómo van a ver, cómo ven ustedes eso, la minería? No, Maribel ha sido, clara, en la posición en contra, del contrato minero, y de la minería metálica, cielo abierto, de que Panamá, como Costa Rica, debería ser un país libre, de minería metálica, a cielo abierto, la mina no va a ser una fuente generadora de empleo, la mayoría de los empleos que generó, lo hizo en la primera fase, esa fase ya ha pasado, y el empleo que se generaba ahí se ha contraído, y hay un mucho mayor potencial de generación de empleo en otros sectores, en el interior, como por un lado el ecoturismo, que no se ha explotado ampliamente en Panamá, y vemos nuevamente la comparación con Costa Rica, uno cuando, creo que es un comentario en general, cuando uno ve políticas que han sido exitosas en uno u otro país, uno puede aprender de esas políticas, no implica que vamos a imitar a esos países, pero ahí es importante, que hay un mayor potencial en la agricultura, en la agroindustria, en el ecoturismo, y en cuanto al uso de los recursos escasos que hay, que hoy en día están yendo hacia la minera, que podrían ir a fomentar estas actividades, sin hablar del daño ambiental, desplazamiento de las comunidades, que una lección histórica ha sido que por donde pasa la minería, una vez acaba la actividad minera, deja pobreza y abandono. Bien, a ver, Benito, el mismo tema. Sí, bueno, voy a contestar las dos preguntas, después desafortunadamente tengo un compromiso con la Cámara de Comercio, y tengo que retirarme hacia allá. El primer tema es, hay que revisar la normativa electoral de cara a los próximos comicios por la libre postulación. Un tema es que los medios de comunicación ayudaron a galvanizar dos conceptos que son diferentes y plantearlos en el acervo cultural como sinónimos cuando no lo son, libre postulación e independiente. Dicho sea paso, yo todavía estoy pendiente de alguien que me diga quién es independiente, para que entonces empecemos a discutir esto. Pero por fuera de eso, lo que le planteo es que el sistema político como está, es corrupto. Y es corrupto porque, y hay que ver lo que ha pasado. En el partido PRD, Martín Torrío no corrió en su partido, está corriendo en el Partido Popular, eso es una señal. En el partido panameísta, Eduardo Quiroz, que es un panameísta, es Tuerqui Torrío, una gran familia panameísta, no está corriendo en el Partido Panameísta. Catherine Levy, que disputó la presidencia del Partido Panameísta, no está corriendo en el Partido Panameísta. Melitón Arrocha, que fue ministro de Estado, no está corriendo en el Partido Panameísta. Entonces esto no es un tema de una persona, no es un tema que si hay un avivato, un vivo que está tratando de ver cómo manipula la regla, lo que deja esto entrever es que el establishment solo permite que los presidentes de partidos sean los que se alzan con la victoria en su primaria. Y eso, pues miremos, cambio democrático, el presidente va a ser su abanderado. En el Partido Panameísta, el presidente va a ser su abanderado. En el PRD, bueno, hay una pequeña, eso prueba nada más la regla, que hay una excepción de la misma, ¿no? Y eso es porque la norma electoral le dio presupuesto enorme a los partidos para su coexistencia, no hay claridad en el manejo de eso, hay opacidad en el manejo, que son el manejo de los impuestos de todos nosotros, que no hay reglas de conflicto de interés que obligan a separarte de la presidencia del partido cuando vas a correr al presidente de la república, y por último, que tengas hasta 40% de, que sea 40% del porcentaje de reservas en las posibles candidaturas, lo que permite que, si tú eres un candidato importante, yo como no miembro del establishment del partido, me acerco a ti, te convenzo, tú nada más recibes una llamada telefónica que dice, oye, mira, si tú sigas por ahí, voy a reservar tu candidatura, se acabó el esfuerzo. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, con respecto a la minería, yo quiero plantearla en todo su contexto, ¿no? Hay un grupo de gente que le va a plantear al país que están en desacuerdo con la minería, ¿no? Y que están en desacuerdo con Minera Panamá, no con la minería, con el contrato de Minera Panamá. Pero ese grupo de gente no le dice qué va a pasar si efectivamente al llegar al gobierno cumplen la promesa de que no haya contrato de explotación minera. No con Minera Panamá, con nadie. Entonces, yo voy a plantear algunos escenarios que después se podrán discutir. El primero, ¿no? Este es una empresa que adquirió una empresa que tenía un contrato, que el contrato venía ejecutándose, que había visto la vida jurídica, que lo firmó el presidente, digamos, el ministro de Comercio con autorización del Consejo de Gabinete y que fue ratificado en la Asamblea Legislativa, con lo cual podrá, digamos, la Corte se ha pronunciado de que no, de que el contrato es inconstitucional, pero nadie ha planteado de que el contrato nunca existió. El contrato existió, se ejecutó, el Estado se comportó como si hubiese un tema. Entonces, sobre la base de ese contrato, alguien metió por las cosas que le dio en los periódicos ocho mil millones de dólares. Bueno, entonces la pregunta es, ok, si la República de Panamá decide cambiar su política, bueno, ¿de qué tamaño es la indemnización? Porque lo que creo es que nosotros ahora no le podemos decir a un tercero buena fe que vino y metió la inversión extranjera directa más grande de la historia republicana que se vaya y que se... Entonces eso significa, y vamos a poner qué significa eso para que la gente en su casa lo entienda, ocho mil millones de dólares más el lucro cesante, más el daño emergente en un arbitraje internacional. Póngale el número que le ponga. Si nosotros somos condenados en ese proceso, el monto de la deuda externa del país cambia inmediatamente y eso significaría muy probablemente que cambie el grado de inversión. Y cuando cambia el grado de inversión, tu hipoteca mañana vale más, tu financiamiento de la tarjeta de crédito vale más. El programa ambicioso de inversiones del presupuesto general del Estado se acaba de reducir significativamente o eliminar completamente. Lo que estoy diciendo con esto es que un Estado es un país completamente distinto al que conocemos hoy si nosotros, si la gente no le explica cómo tú vas a hacer con eso. Eso es por fuera de la participación tan gigantesca que tiene la mina en el Producto Interno Bruto. Los miles de empleos directos e indirectos que crea a través de la gente que tiene que contratar y sus proveedores. Yo creo que esto es una cosa de esas que cuando tú planteas que no va a haber contrato minero tú tienes que explicarle a la gente qué vas a hacer con los pasivos de cumplir tu proceso en tu promesa en la eventualidad de llegar al gobierno. Bueno, el tema está planteado, el tema está planteado, a ver qué van a hacer ustedes. Imagínate que pangan a la presidencia, ¿qué hacen con ese contrato? El contrato se plantearía una renegociación dentro del Estado de Derecho y se plantearía una transición desde la situación actual de la mina hasta la declaración de un país donde no exista minería metálica a cielo abierto. La campaña ha sido, ha hecho un gran énfasis en que lo que requerimos en Panamá es que haya Estado de Derecho porque el problema de fondo aquí es que los contratos ley, por ejemplo, el contrato ley que existe en torno a la minería es, permite o crea las condiciones para que empresas privadas o empresas particulares negocien con la Asamblea Legislativa para recibir privilegios en su legislación particular. Esto lo vemos en los contratos ley de los puertos, el contrato ley de la minería, en vez de existir una legislación que aplique a todos los proyectos mineros, una legislación general que aplique a todos los proyectos portuarios en vez de tener que estar negociando contrato ley tras contrato ley. Es decir, eso abre las puertas a la corrupción y eso era las puertas a lo que dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia falle en contra del contrato ley de Minera Panamá. Es decir, es esta corrupción o esta trama de corrupción entre gran capital que viene soborna a diputados, soborna a ejecutivos para recibir condiciones preferenciales. Y toca romper con eso. Y romper con eso pasa por el adesentamiento del Estado y un Estado que no esté dominado por el dinero y el poder del dinero para coaccionar a tomadores de decisión. Llega a ver, el debate está en esta mesa, el debate. A ver, ¿qué dice el politólogo? ¿Qué dice Dante? A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué le pregunta a Richard? Bueno, le preguntó a Richard, Richard, mandarle un mensaje a la población, a los sectores que consideran que sería peligroso para el Estado panameño una eventual presidencia de Maribel Gordón y Richard Morales. Muchos analicen que, bueno, Maribel es una mujer de línea dura, pero hábilmente buscó un equilibrio con un Richard Morales que es de una izquierda moderada. Pero cuando hablas de romper el modelo económico es donde quizás entra un poco de preocupación en el electorado. Tú dices que estás apuntando hacia una juventud, creo que son más de 700 mil, 374 mil jóvenes que votan por primera vez. ¿Cuánto? No, son 700 mil hasta 31 años. Ah, sí, y 109 mil votantes por primera vez. Por primera vez. Entonces, la juventud juega un papel fundamental y ¿qué mensaje le mandas tú a la juventud para que no tengan ese pensamiento? Sabemos que tenemos una juventud que ya no ve televisión y el electorado para mí no analiza propuestas, sino que se va por el momento, por el candidato. ¿Cuál es tu mensaje? Hoy en día estamos viviendo en un país que ha abandonado a los jóvenes. El desempleo a nivel nacional es aproximadamente 10 por ciento, 9.9, pero entre los jóvenes es el doble, un 20 por ciento de desempleo entre la juventud y los jóvenes son la gran mayoría de los trabajadores informales también, de esos trabajadores del trabajo precario. Hay una tasa de deserción elevadísima cuando pasas a la media, es decir, tras la segunda fase de la secundaria y eso es porque los jóvenes tienen que abandonar la escuela para poder encontrar algún tipo de trabajo y sostenerse. Este es un país que ahora mismo no ofrece mayores perspectivas a las nuevas generaciones y de lo que se trata es de construir un país a donde los jóvenes puedan encontrar empleo digno, con salarios justos, donde puedan realizar sus proyectos de vida. Y sobre el tema del temor, yo diría que hay 1.1 millones de panameños que viven en la pobreza hoy, a quienes deben tener temor es a que sigan gobernando los mismos de siempre, que se sigan alternando en el poder los que tienen a Panamá como el segundo país más desigual de América Latina. Y lo que tenemos que apuntar efectivamente con la discusión sobre ruptura de modelo es que lo que requerimos es superar, es tomar lo que se ha construido hasta este momento y apalancarlo para beneficio del país. Por poner un solo ejemplo, aquí tenemos una ciudad del saber. Panamá es uno de los países que menos gasta en ciencia y tecnología. Gastamos 0.13% del presupuesto en relación con el PIB y si quitas el Smithsonian que es estadounidense quedamos como en 0.08%. Panamá debería estar gastando entre 2 y 3% si quiere potenciar el conocimiento. ¿Qué podemos hacer con la ciudad del saber? Allá hay una inversión importante, un proyecto que se planteó en su momento, ¿cómo podemos vincular, articular ciudad del saber a los sectores productivos de este país? Que el conocimiento que se esté desarrollando ahí pueda servir para desarrollar las potencialidades productivas del trabajo en Panamá. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, otra palanca histórica del crecimiento en Panamá ha sido la zona libre de Colón, la actividad económica en la zona libre se ha ido contrayendo de manera drástica año tras año. Eso se da principalmente por cambios en el comercio mundial, por cambios en las líneas de suministro, y lo que tendríamos que plantear es cómo lograr renovar la zona libre, y uno podría plantear cómo puede enfocarse menos en solo actividades de comercio, al de tal, o al por mayor y más en actividades logísticas, más en actividades productivas, cómo vincularlo, articular, es decir, romper con esta lógica de enclave donde el canal crece, los puertos crecen, el aeropuerto crece, donde Panamá Pacífico crece, pero eso no incide o no se articula con el resto del país, ¿no? Esa es una visión de futuro donde uno diga estamos incluyendo a los distintos sectores de la población y donde los jóvenes tengan futuro, el futuro de conseguir un empleo, de poder formarse y saber que van a poder realizar libremente sus proyectos de vida. A ver, Carlos, que tiene ganas de preguntarle. No, sería una discusión muy larga, pero, o sea, podríamos hablar un largo rato sobre esto, pero sí, varias cosas de lo que has planteado, por ejemplo, cuando hablabas del tema de la minería, hablabas de que cuando la minería se va, deja pobreza, pero hoy, por ejemplo, la mina Santa Rosa, que se reencaña abruptamente, la gente la extraña, porque la gente necesita el empleo. ¿Cómo genera? Bueno, porque yo hice una focus hace poco y te lo puedo decir de viva voz, no estaba midiendo minería, estaba midiendo otros términos y la gente naturalmente sacó ese tema a relucir y me sorprendí porque de verdad la gente lo ve como una esperanza de que puede ser el progreso, eso en primer lugar. En segundo, cuando haces referencia al tema de los jóvenes, estoy de acuerdo contigo, la juventud, pero también tiene una planificación del Estado en lo que va a estudiar los jóvenes. Tú eres profesor universitario y resulta que hay carreras que tienen una amplia demanda y gradúa dos mil abogados, pero no sabes realmente cuánto puede hacer y bueno, creo que con estas dos preguntas se puede desarrollar. Bien bien, además hay problemas bien prácticos, tenemos que aprender el inglés, hay que aprender ese idioma internacional porque es el idioma de la inversionista, el idioma más importante del mercado mundial y queremos meter a nuestra juventud en el mercado y para meter en el mercado te has preparado para competir, y para competir tienen que saber no solo de inteligencia artificial sino principalmente el idioma que nos viene en qué lenguaje es el inglés papá y ahí andamos estamos knockout knockout cero y ahí bueno Richard te vamos a tener extrañando no pude repetir saludos a mi amigo a Juan Carlos Martínez abogado de la república y a mi sobrino Matías que está en sintonía en este momento bien bien hemos estado con Richard Richard Morales ha estado con nosotros muy agradecido por la invitación Renato bien nuestro Juan Quipié Carlos Fernández feliz día para todos nuestro Juan Quipié Edmundo Dante Dolce y la verdad Panamá saludos buen día para todos Merci 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 Boku hemos presentado